Hola a todos, aquí Link33k, traiéndoles el nuevo episodio de The Binding of Isaac, The Grop of the Lamp. En esta ocasión vamos a hacer un reto, vamos a hacer mi favorito, The Doctor's Revenge. ¿Por qué? ¿Por qué es mi favorito? Por esto. Sí, lanzas bombas. Se puede complicar. Buena habitación super secreta. Nice. Se puede complicar por eso, porque la bomba no es muy exacta, que digamos. Pero, eh, igual funciona. Y si este, sí es mi chale favorito de aquí, de Isaac. Después está Spider Boy, pero, eh, ya entraremos en ese más adelante. No creo que ese, que yo pueda morir aquí, creo que no he muerto antes. ¡El frijol! El maldito frijol. Sí, vamos a bombardear las paredes para ver si sale la vacación secreta. Ahí está. Sí, es lo chido de esto. Que, puedes. Pues, que puedes hacerla. Ay. Y sí, a veces acabas muy medio... Sí, a veces acabas medio puerco con esto. Está fácil. Y no salió cuarto de ítem. ¿O no sale? No me acuerdo bien. Famine. Famine es... Ambruna, creo. Ay, esa fue mi culpa. Vaya, casi me tiro. Meat Boy. O cubo de carne. Y después se forma Meat Boy. Eh, como verán, está desbloqueado más adelante porque... En un run así, sin grabar... Derroté a el corazón de mamá. No tenía nada que hacer y me puse a jugar a Isaac. Pero no, no saqué otro final. Sí desbloqueé otro... Ah, no, sí. Después lo muestro. Ay, no sé para qué quiero bombas. Más dinero para mí. Ni vi si me soltó algo. Sí, puede ser complicado dirigir las bombas, pero... No, después este... Después te acostumbras... Ah, sí, Meat Boy sirve como escudo. Bueno, Meat Boy. El cubo de carne sirve como escudo. Por si no sabían... O no se habían dado cuenta. Sí. Todavía no voy a entrar a la tienda. Sí, como les dije, voy a... No sé si de aquí se puedan romper. Creo que no. O no sé, ahí no me acuerdo. Ok, vamos a ver aquí. Esa ya. No sé ni por qué la rompí. Según yo, vamos bien. La Arcadia. Vamos a entrar a la Arcadia. Vamos. A ver. Aquí. Nice. Vamos a darle todo mi dinero. Este puede ser el problema de la bomba. Que los... Que los objetos que vienen hacia ti, así como esa mosquita. Pero se frenan con la bomba. Entonces no sé por qué me preocupo. Ah, ya muerto. No me dio nada importante. Ok, no hay nada. Sí, puedes... Puedes abusar mucho de las bombas. Pero sí, tienes que dejar uno. Lo ha muerto. No recuerdo qué hace la muerte. La debería estar investigando ahorita en mi... En la wiki. Es que esa carta nunca me sale. Casi nunca me sale. Sí, Docafly es muerto. De dos bombas lo maté. Y más daño. No sé para qué necesito daño. No sé qué pase. Vamos a ver. No. La usé mal. Y tal vez la malgaste. Sí, esa de la muerte casi nunca me sale. ¿Por qué es la primera vez que me sale? Sí. Nickel. Ahora, según aquí abajo no hay cuares. Meh. Esa fue mi culpa. Y no sé por qué tiene esa para tirar bombas. Para tirar bombas. Para tener bombas. No sé por qué no están pegando. Pístulas. Ahí. 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 Que sí necesito más velocidad. Me siento algo lento. Ya muérete Ese puede ser un problema con las bombas O eso que acaban de ver con los que van volando Pero no se traen cosas si lo saben manejar Cosa que yo no estoy haciendo Uy, es una super secreta Esta sí, me acuerdo que hace Creo Opildoras a ver Rango arriba, no sé para qué Y Tears Up No quiero gastar dinero en eso Nice Ahora que encontré las dos habitaciones No sé para qué bombardeé esa Dije, ya que encontré las dos Todos Bien Ay, no me pegas, no me pegas Ay, men Ok Ya estamos Otro níquel Necesito encontrar la tienda Porque eso y las habitaciones secretas Es el único lugar donde me puedo abastecer De items Porque no hay cuarto de item Este sí es difícil de matar Mátalo No No, ya, güey La cabeza de Guppy Que será bueno, que será bueno, que será bueno Ah, me llevo este Ahorita no quiero cambiar mi No, no quiero batallas Ya sé que es un cofre dorado Pero ya siento que no va a salir nada Ya muere Tú, mosquita Que pones nervioso Child's hair Ah, nice Esto sí lo quiero Sí, 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 sí Yo me acabo con el libro de Revelación De las revelaciones Sí, el libro de las revelaciones De hecho, podría quedarme con puro Speedy Heart Con la cabeza de Guppy Pero no quiero Oh, men Oh, oh Ya Ah, pensé que me iba a costar más trabajo Si, ya van dos cubitos Krampus Me va a dar carbón Sí, fácil Ah, sí La cartita del decapitado Pues Se decapita a Isaac No es la cartita del decapitado Es la Del colgado El chiste es que Ah Ah, sí Ahí saca una cabeza flotante Por un nivel Un nivel Un cuarto Útil Si necesitas volar Ah, sí Como ven Ya mi cubo de carne Ya empezó A disparar No rebotes Ah, yo solo me hice daño Y quién sabe Dónde esté la habitación Si yo tal He estado ahí Y Me sale A ver Cabezas de grip Váyanse por favor Ajá 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 A ver Con una mía Es como si me la suele acabar No Ah, que tengo el buco Revelations Una batería Y todo Sería perfecto Muérete Dudes Ahí sabes Creo que Necesito estar dañado Para entrar Ah Genial Aquí sí la voy a usar Sí Para Poder esquivar Entre los picos Bueno Ya encontré una Más bombas Que no voy a usar Y Recordar Dónde está Este cuarto Ah Pensé que Estaba volando A ver Puedo morir Eh No estoy jugando Bien Pues igual lo voy a subir Me vale Me vale que Que si es cierto Lo que dice el Chaka Que Que Te lo va a hacer Y va a hacer Lo mismo que yo Eh O sea más chido Si usábamos La misma Sí Sí No es difícil Esquivar Eh Voy a entrar Por la Cuarto Secreto Así No gasto Llave Sí Es magia Ah Como que Yo quiero Eso No sé Si Me convenga El Bolsillo Ah Nada Hay que preocuparse Mientras no se acerquen No va a soltar arañas Que ya no quiero Bombas Denme llaves Denme dinero Mátalo Cubito de carne Para que te tengo Entonces Esta habitación Y tengo Otros Otro libro Bueno Otro corazón Si es que arriba Está la librería Como se llama este Telepatía Para domis No No Ninguno Lo quiero El libro De la anarquista Pues tira bombas Pero que yo ya tengo Bombas Ah Pero si no te pegas A las bombas El Y el otro Telepatía Para Tontos Me da Nagrimas telepáticas Pero creo que no Funcionan Con las bombas Creo que no De hollow De hollow Y con obstáculos Ah Nice Teman al poder De mis bombas Si te mueres Carnal A ver Rebota Le calculé Para que Para que vean La velocidad Si Que tienes tu Para ofrecerme Brimstone No se que pasa Si fusiono Brimstone Con Con las bombas Y no lo quiero Averiguar Ahora Creo que Se me quitan Las bombas Y creo que No me conviene Aunque también Brimstone Es poderoso Ah si A donde voy Por el corazón Ya que nada Me va a bajar vida Pues ya Voy por el corazón Ah Me falta Volar Si eso Me da un corazón Más de vida Si me falta Volar Ojalá Y esa habitación Me hubieran Dado El que Pues me dan Para volar Ah Ahí Casi Me pego Y nos vamos Vida Necropolis Nice Con lo que Me encanta Necropolis A pocket Si Hacer la llave Necesitaba Hacerla Hacerla A ver Ya me dio Una llave Tu Yo Es menos Como te quiero Ahorita O si Te quería Eh No sé Nada Nada Más Fístula Y se me está acabando El comentario Ah Si De repente Se me va Y ya no sé Qué decir Y no A mi Oh No lo vi Tengo por ponerle Atención abajo Ahí Puedo Si puedo Morir Pero igual Lo voy a subir Como dije Ya Lo dejé Sin ahí Saca una semana Y media Y según No iba a ser Constante esto Porque Nada más Es un ratito La época Y lo tengo Que subir Más constante La misma Habita Así Esta Ahora sí Y no quiero Molestar Esas moscas Esta cosa Puede ayudar Ay 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 Esta explosión No te deja Maniobrar Si Ese golpe Lo tenía que tomar Ese no lo tenía Que tomar Y ya Si esta cosa No se le ocurre Disparar Una última vez Pues siempre Voy a contar Con mi Libro De las Revelaciones Ay Creo que No lo pegué Bien Aunque A veces Es contraproducente Tenía aquí A Meat Boy Porque Te empuja Las bombas Si 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 Ay Tenía que Ser los de allá ¿Verdad? Ay Dude Ando jugando Pésimo Pésimo Les digo ¿Cómo? ¿Cómo eso Me va a alcanzar? Gracias Me voy a morir El parche Sí Prefiri ir al tenedor Pero No todo se puede Y Creo que Ya No Que para allá No creo que Higa algo Importante Contra Guerra Sí Por si no sabían Son los cuatro Jinetes Del apocalipsis Bueno ¿Por qué Pegas? Ay 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 Ya me morí Ya Muerte Ay Y viviré Otro día más Sí Ya camina Mi Meat Boy Así es menos útil Creo O no sé Es que también El otro me ¿Cómo se llama? Me hacía de escudo Lo usaba de escudo ¿Por qué dudes? ¿Por qué me atacan? No estoy haciendo nada Me voy a traerme eso Me voy a traerme eso Atáquese Sí Tienen sustilas Sí ¿Qué tienen? Yo quiero la escalera No estoy Dejá de escudo No estoy Sip 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 Había habitación Secreta Y Agri Creo que Debía haber hecho esto Pero yo Porque creo que Me iba a dar un cupón De descuento En la tienda No me dio nada Ahora tengo De hecho ya tengo para el escalero Ok, dijo que tú también A ver Si algo pasa Espérenme tantito Ya, ya Estoy de vuelta Siento esa pausa Si, ya me alcanzo para la escalera Si no puedo volar Pues ya me voy a conformar con la escalera Si, esta escalera funciona A veces es útil Por eso Y no volé aquí nada Vamos para acá Mala elección Eh, voy a dejar que mi Se encargue Él solo lo mato Eh, septicap ¿Cómo me quedo con esto? O con esto Tengo flojada de ir a revisar De pausarle De pausarle Y ir a revisar Si hay unos itens Que tiene mucho que Vamos a caer No, con este Si, creo que es un mejor Dos píldoras Un níquel Un níquel Si, bien 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 Estaba muchas veces al borde De la muerte Y nadie me para Escalera Gracias Gracias Va a gustar Boomba Muy bien Boomba Si, creo que si son mejores píldoras No estoy seguro Ahí está ya Y ya Que su Ve, creo que esto no se haya sacado algo retardo Tears off No sé para qué No tengo salida ahí Si, pues es útil el chico carne ¿Dónde estará eso? Nada, por el cofre café No voy a pelear No señor No voy a pelear por el cofre café De hecho ella es mamá, ¿no? Si, ella es contra mamá Vamos a ver si de los Quítate ¿Por qué quiero un cofre café? Cualquiera Yo voy a cargar mi libro Es muy útil Hace la mitad del trabajo por mí Estoy seguro de que ya se me Debería haber pasado No sé qué estoy buscando Nada más estoy cargando mi libro Tengo un corazoncito más Sí Sí Sí, se pueden pegar las bombas Oye, ya deja de matar a los enemigos No, sí, matalos Ya ven Ya, vámonos A ver, así para que me dé la vuelta Si tengo escalera Se me olvida a veces Y ya Sí Contra mamá Mamá campeona Esto es más fácil Sí Sí, ven Más fácil Ay Mejor me callaba para No arruinarla Más vida Nice Uh, super lag Ya Sí, voy a tratar de derrotarlo En el corazón Si notan Llegamos más rápido Que lo hagas pasada No No No, me quedo con esto Me quedo con este Dije Como ya no planeé Encontrar nada Porque aquí ya casi no hay nada Los diglets Sí, si se acercan Se esconden Los perros Ahí Bien 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 Digo, esto No sé qué va a servir Ahí está Ahí está Ya que el chico carne Se encargue de Ah, el perro Va a empezar a ladrar Qué novedad Así Aquí todo rápido Así Eh, vámonos Skulex Skulex Pues no Perro Ya lo estoy diciendo Skulex Esta es una variación Del Aquí sí voy a tardar Algo Ah, el perro Está ladrando No, lo voy a tener que Pausar Lo siento Ya, ya creo que Dejó de ladrar Ay Quita el mouse Ahí Al cursor Sí, le tengo que pegar En la cola No le pegué Media hora Después Sí, ya está ¿Me ayudó eso? ¿Qué hizo eso? Ya Hecho ¿Qué tienes para mí? Lo tomo Sí, me fui sin más Eso es lo que quiero Y ya Con esto Me basta para acabar Este run Ah, este es fácil De matar Vamos a hacer esto Todo fácil 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 Para dormir Vamos a marcar Sin querer Este mid boy Es bien Aferrado Ahí está Rango No necesito Pero Otra vez Grit No eres muy grato Grit Vete de aquí Ya es lo que aquí Y no quiero su dinero Bueno, sí lo quiero Ay, Dios Nos, ataques Muy cool Fíjate Atáquenos Sí Puse full retard Ah, me hicieron daño Daño que no me debieron de haber hecho Ojos fáciles Es lo que tienen que hacer nada más Años que no Bueno, no, años Rato que no enfrentaba estos dudes Ándale Ya me quedo este Y vamos a tratar de que no nos peguen Sí, así se mata ese dude Otra choby Fácil Fácil Muy fácil 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 Ya lo vamos a acabar No nos suelta mucho A ver Esto Gracias No, gracias No, espérate Sí Y así No me voy a estar cuidando Ah, no Eh Ahora Versión campeón Este resulta más fácil Porque no sacan los chiquitos Los chiquitos son una molestia Mejor este No, gracias Gracias Ahora tú Ya muérete Por favor Eh Ninguno me pegó No, no quiero eso Gracias El ojito Sí Y esa referencia Nunca va a expirar Al parecer Bows of steel Nice Fue mi culpa Los ojitos que sorbar Sí Sí Para eso es el técnico Ok Eh Pinque Ay, no ¿Qué con esto? Ah, sí Ay Al corazón Cargué Vájense aquí Todo va a estar bien Escribe en eso Ya está Mega fetus Ha aparecido en el sótano Sí Yo creo que ya Vamos a acabar Ok Aquí Eh, no Por hoy no Vamos a acabarlo aquí Sí Sí Se decapita Y saca aquí Vamos a ahorcar Se decapita Sí Se ahorcó Bueno Ya sé que vamos Otro run Todo divertido Siempre es divertido Con el doctor Fitus Sí Olvidé a alguien Lo siento Sí Gapper Poker More Fly Clot Y sí Todos los Enemigos Y jefes Sí Y sí Este Estuvo chido 45 minutos Lo hice más rápido Ya puedo ir al infierno Pero todavía no voy a ir Va a ser capítulos más adelante Sí Ahí están los Siete picados Los jefes No me acuerdo Si hemos visto a Gemini Eso ya los vimos No recuerdo Si a Gordy Loki Widow Pinn Ese no lo hemos visto Ni a esos A Hollows Sí A ese No A esos Menos Esos Se verán después La máscara De la infamia También Papacito Piernas largas También Lo veremos después Mamá Los cuatro jinetes Satán El caído Te sostén Ya los vimos El corazón De mamá Y Isaac Sí Esto es todo Por el episodio De hoy Espero les haya gustado Así que ya saben Nos veremos En la próxima Parte de The Binding of Isaac The Graph of the Lamp Donde Haremos un run Con Kane Para mostrarlo Así que ya saben Hasta luego